Los tuneros se alistan no solo para ser una buena sede, sino para lograr la mayor cantidad de medallas posibles, ya que sus competidores figuran entre los mejores del país en sus respectivas divisiones. Tenemos siete muchachos que van a participar en el campeonato nacional. En la edición de los 61 kilos tenemos a Rey Díaz Herrera, que está en el equipo nacional, y a Mariolis, que va a ubicarse del hotel primero, Dayana igualmente, y tenemos a Lian Cedric Sánchez, que va a participar extraoficial en esta competencia. La presencia de la mujer ha ido ganando fuerza en este deporte, por eso una de las más destacadas en las tunas cree poder escalar el podio de premiaciones. He tenido buenísima preparación, no tengo ningún tipo de elección y me siento apta para competir ya. Las rivales las conozco, el año pasado competí con ellas, sé más o menos cómo están las marcas, y pienso ahí estaré entre las tres primeras. El sueño de integrar el equipo nacional está en la mente de estos campeones que apuestan por un buen entrenamiento en los días previos al evento. Voy a trabajar extraoficial en la competencia, mi expectativa es realizar las marcas que me piden para volver a la selección nacional. Me siento bien, me siento en excelentes condiciones, y el resultado debo estar entre los tres primeros lugares, aquí en mi provincia, sí, debo estar ahí entre los tres. La palanqueta ubicada en el tabloncillo de la Mackenzie Grand verá las primeras acciones del Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas Primera Categoría, el día 6 de marzo con las divisiones de 45, 49 y 55 rama femenina, y los hombres competirán ese mismo día en 55 y 61, finalizando el 9 de marzo esta competencia. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.